Camaradas, muy buenas, como ya explicamos en el vídeo anterior Ayur, estás de coña, que ya lo explicaste en el primer vídeo Venga, corta, corta Bueno, pues estamos aquí con la segunda parte del vídeo que esta va a ser bastante más cortita que la anterior porque vamos a ver simplemente todas estas macros que no os pude enseñar en el primer vídeo Esto se hace de manera muy sencilla Nos vamos al menú y aquí ponemos Macro, Buttons, Room, VoiceMeeter, Start y aparecerán los macros que tenéis exactamente aquí Esto es imposible que os aparezca así Y esto vais a decir, como pongo más botones Pues esto simplemente los abrimos para acá y aparecerán tantos botones como espacio tengáis Es así de simple ¿De acuerdo? ¿Cómo pongo yo un macro? Bien, con el botón derecho sobre cualquier cuadradito azul que tengáis lo abrimos, ¿vale? Y esto funciona así Tenemos que ponerle un nombre al botón En este caso telémaco, como veis aquí Ponemos un subnombre Le pongo aquí, voz de robot Y aquí tenemos el tipo de botón ¿Qué significa esto? Push Button o Two Position ¿Qué significa esto? Bueno, Push Button significa que yo va a ejecutar la opción Yo pulso el botón y la va a ejecutar mientras que yo tenga el botón pulsado Y si pongo dos posiciones Significará que le doy una vez Y se queda ejecutado Y para apagarlo tengo que darle otra vez Como un interruptor ¿Vale? ¿De acuerdo? Y aquí es donde yo pongo Qué efecto quiero que haga Qué efecto quiero que haga con Stand On Y qué efecto quiero que haga con Stand Off De eso Uff, qué coñazo esto Estas letras Es como programar Sí, prácticamente es como programar Pero yo lo voy a poner bastante fácil ¿Vale? Existe un manual En la página web Que yo lo tengo aquí abierto Me parece Por aquí tengo que estar ¿Vale? Existe un manual ¿Vale? Que lo tenéis aquí En la página web del VoiceMeeter Si ustedes escribís VoiceMeeter Potato ¿Vale? Del tirón sale aquí manual Le dais y abrirá el PDF Lo podéis descargar Y aquí tenéis la nomenclatura De todos los comandos que podéis utilizar Y la explicación en inglés No lo tenéis que aprender Todo Es un coñazo Pero yo lo voy a decir Más o menos para que lo entendáis ¿Vale? Cuando yo toco Estas son las coordenadas X y Y Evidentemente Pues según esto ¿Vale? Según estas coordenadas ¿De acuerdo? Según estas coordenadas ¿Vale? Entonces el punto cero Ya sabéis que es el que está en el centro Entonces Strip significa La entrada ¿Vale? Y si pone Bush Significa la salida Entonces Yo le estoy diciendo Que en cuestión de los efectos Fx Strip 0 La entrada La primera entrada que hay Es decir La 1 Esta que está aquí Si pusiera Strip 1 Sería El hardware input 2 Así Empieza por el 0 Que es esta Estoy diciendo que al micro En el eje de efectos Este ¿Vale? Este El eje X Se vaya al 0.17 Y al eje Y Se vaya al 0.48 Yo pulso ¿Veis como se ha movido? Es la posición Que yo le he dicho Que tiene que adoptar Cuando yo pulso ahí Cuando le doy on Quiero que esté El eje X En el 0.17 Y el Y En el 0.48 Y cuando le doy off Que vuelva a su posición normal Y este será El botón de telemaco Aquí podéis copiar El contenido Para que tengáis Una referencia ¿Vale? Pues exactamente igual Con todos los demás botones ¿Cómo? El de Anonymous Es un poco más complicado Pero bueno Le estoy diciendo Que tenga Ya no solo Ya no solo FX Sino también el brillo ¿Vale? O sea El color Es decir Estamos aquí Color panel ¿Vale? También le tengo puesto Que tenga Un color diferente Es decir Un grave O un agudo Le he dado dos efectos El color El color De grave agudo Y también la modulación Le he dado dos efectos Y entonces Aquí Es lo que he hecho Le estoy diciendo Que en el strip 0 Que es este De color Eje X 0.1 Y eje Y Bueno perdón Menos 0.1 Y eje Y 0.8 Y el FX La modulación 0.3 Y 0.8 Y luego Los mismos valores Los vuelvo Al valor 0 Original Le he puesto El nombre Pushbutton Todo igual Y aquí Perdón Que no lo había explicado Antes Con que tecla Quiero Que funcione En este caso He utilizado F10 Podéis utilizar Cualquier tecla Están todas ¿Vale? F10 F9 Para telemaco La que sea Entonces cuando yo pulse S ¿Vale? Aquí ¿Veis? Ya estamos durando Y se ha cambiado El valor ¿Veis? Se cambia el valor Vamos con el Con el eco Antes que nada Tenéis que tener pulsado La reverberación ¿De acuerdo? Botón derecho Y hacemos exactamente lo mismo Y aquí La nomenclatura es un poco diferente Pero nada complicada Hemos dicho que los boosts Son las salidas Y el strip Es la entrada Entonces Voy a decirle que yo quiero escuchar Quiero escuchar La reverberación Por la salida 1 Aunque ponga 0 Porque empiezo a contarle 0 0, 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Por la salida 1 Que es donde yo tengo puestos mis cascos Que están puestos aquí ¿Vale? ¿De acuerdo? Y Por la salida Pues La B2 Que es esta Pues 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Por la B2 Que es por donde estoy mandando el audio Por el OBS ¿Vale? Y le voy a decir que El strip 0 O sea el micrófono En este caso 0, 1, 2, 3 ¿Vale? Tiene una ganancia de 2 Y una reverberación de 7 Y luego Yo no tengo que decir Cuál es el estado En el que se va a quedar Cuando Deje de pulsar el botón Todo a 0 ¿Vale? Es decir Reverberación 7 En la entrada Y en las dos salidas ¿De acuerdo? Entonces Cuando yo pulse el botón Vais a ver una cosa muy curiosa ¿Vale? Ahora estáis escuchando Reverberación Y como estáis viendo Se han pulsado Se han encendido en verde Se ha puesto en rojo La ganancia en 2 Y se ha puesto en verde Pues La ganancia La ganancia no, perdón El eco del 7 En la entrada El eco del 7 Y la salida Tanto A1 Como B2 ¿Vale? Habéis visto Como se ha subido esto Como se ha encendido esto Esto Y esto Porque me han dado La reverberación A todas esas partes ¿Vale? Hasta ahí perfecto Un eco Estupendo Y ahora con el escuadrón ¿Vale? ¿Qué es esto? Aquí voy a reproducir Un archivo Que yo me he descargado de internet Y voy a ponerle Un tono de voz Entonces voy a hacer Lo que habéis visto En el primer vídeo Y es Escuchar una sirena Y yo ponerme una voz Como si estuviera dentro De la cabina Del avión ¿Vale? Entonces Todo esto es igual Recorder.load Que cargue Igual El camino donde está Mi archivito En mi caso F software Pues emiten Impedible Etc Quiero poner una ganancia De cuatro Recorder.game O sea Al recorder Al recorder ¿Vale? Después me critican Por el inglés Al recorder Esta ganancia Y luego El color de mi voz Va a hacer Con este X y esta Y 0.28 Y 0.85 ¿Vale? Cuando dejo de pulsar Ahead Es como si sacara La cinta de cassette O extranjera El sonido Dejaría de escuchar El sonido Y el strip color Volvería Como estaba ¿Vale? Y entonces Escucharéis vosotros Esto Aquí el comandante Ajur Aquí el comandante Ajur Volvemos a la base Volvemos a la base ¿Vale? Bueno ¿Qué pasa aquí? Lo que suena aquí Sale aquí Por este cassette ¿Vale? Entonces El cassette Reproduce ese sonido Pero le tenemos que decir Que ese sonido Lo mande al B2 En mi caso El B2 Es lo que yo Estoy grabando En el OBS Y el A1 Es mis auriculares Así que si queréis Escuchar vosotros Ese sonido Tenéis que decirle también En el cassette A donde lo queréis mandar En mi caso Al A1 Porque tengo yo Los auriculares Y si estáis vosotros En Discord Obviamente Pues tenéis que mandarlo Aparte de a vosotros A los compañeros del disco Que estará Con el AUX ¿Vale? Entonces tenéis que mandarlo También Al voice meter AUX Que será Este de aquí El B2 Y ellos lo escucharán ¿De acuerdo? Y para el que tenga El Stream Deck ¿Vale? Es súper sencillo Obviamente Muy sencillo Aquí tengo yo Estos botones Que simplemente es Dentro del sistema Es un atajo ¿Vale? Es un atajo Sistema de atajo Yo lo pongo aquí Y él me va a decir ¿Qué atajo? Pulsar para asignar Pongo un título Y la tecla que yo ponga aquí Pues me va a aparecer aquí Pues el F12 El F1 El F2 El que sea Evidentemente Yo pues Voy a eliminar este Pues si Aquí Como habéis visto Le tengo puesto el nombre Y tengo puesto asignado El atajo De F9 De manera que si yo pulso F9 En el Stream Deck Va a saltar esto ¿De acuerdo? Va a saltar esto Y me va a funcionar Una cosa tenéis que saber Con el tema del Stream Deck Y es que si no lo tenéis abierto No va a hacer la función del atajo Yo ahora mismo cierro aquí Vale en teoría Y estoy pulsando el F9 ahora mismo Y no lo está haciendo Distinto para el Stream Que si lo hace todo perfectamente Pero para las teclas Los atajos no lo hace Tiene que estar abierto Cuando yo lo tengo abierto Ahora si lo vais a hacer Veréis Ya tenéis Que me estáis pulsando De manera diferente Y que se ha ascendido El pulsador de arriba a la izquierda ¿Vale? Tiene que estar El Stream Deck Encendido Bueno pues Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis lo que yo digo No pedid una boca prestada Usad la vuestra Estamos en Twitter Estamos en Discord Estamos en Twitch Suscribiros al canal Es gratis Tanto en Twitch como en Youtube Ayuda muchísimo a la comunidad Compartir Son muchas cosas las que tenéis que hacer Así que Comandante Ayul Retirada Repito retirada El final del vídeo ha sido catastrófico Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Muchísimas czaciones ¡Piniedzias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!